que dios les bendiga a todos y bienvenidos una vez más aquí en la sección de ladeando en overuse de octava generación pues para los que ya son algo antiguas en el canal quizás más o menos un año de estar aquí ya saben de que yo había subido dos vídeos de esta sección y lamentablemente en el segundo vídeo pues no tuve mucho apoyo no hubo comentarios en ese vídeo dentro de dos semanas y pues no hubo tantos pulgares arriba así de que por esa razón dejé de ladear en overuse por lo menos aquí en cámara aquí en el canal pero unos suscriptores por ahí me convencieron de volver a intentar así que aquí estamos así que antes de empezar por favor si ustedes les interesa que en este canal se suba vídeos de lader de overuse de octava generación por favor muéstrenmelo háganlo por medio de comentarios en este vídeo pulgares arriba y una tercera opción acá que sería que si ustedes gustan y quieren colaborar con este canal si ustedes quieren pueden pasarme algún algún equipo que están aprobados en overuse y les gustaría que yo lo comparta por aquí y lo use por ejemplo está mi suscriptor ector quiroga también conocido como mod kit aquí en pokemon shodan y me pasó este equipo me pareció muy curioso la verdad pues sobre todo el chandelure con truco muy bueno para los blissys que están por ahí y pues corvina y con casco dentado así como me gusta a mí cada golpe pues le quita vida al rival pero aquí hay un swamper no un swamper con sustituto y también corpulencia quiero ver aquí una cosa lo estoy haciendo totalmente improvisado pero sí el swamper de monkey me recordó mucho al vídeo de lord envy si no lo saben es un muchacho que habla inglés que tiene su canal en youtube y sube batallas de pokemon shodan y le gusta usar a pokemon poco usuales en overtures así que él también usó un set de corpulencia con swamper así que si no lo has visto monkey te recomiendo ver ese vídeo y también para todos los demás a los que han visto swamper con sustituto pues les recomiendo mucho ese vídeo así que muy bueno el equipo ahora el equipo que voy a usar yo es este que lleva vaporion con wish o sea deseo y hirachi de igual manera junto con dos pokemon con la habilidad de piel piel tosca no y también casco dentado tanto como garchomp como druidon no para evitar el daño de hadas obviamente están los dos a cero y pues ahí tenemos a tornado con un casco dentado con puntos en defensa para ir molestando al rival así que vamos a ver si nos va a funcionar este equipo de wish de deseo y de piel tosca a ver cómo nos va muy bien ya conseguimos una batalla por acá vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos al andoro me preocupa mucho se vitini pudiera ser band de quizás y en ese caso quizá me gustaría empezar con tornados en cualquier caso no vamos a poner el cronómetro empieza la andorús quizás sea rocas me conviene tener intacto tornados para acá no sé en ese caso creo que me espera prudido me quería bajar al suelo a ver solo está dragapul que es tipo dragón ok no quiero usar el deslontana ahorita voy a usar rocas uy y de vuelta dos y dieciséis ven el daño de colateral chicos bueno ahí están las rocas siempre tapulele lo bueno es que hirachi aguanta muy bien todo de tapulele a excepción de de ondas certeras supondré yo que es un tapulele spetz ahí está es spetz sin duda alguna así que morita quizás pudiera meter a mi el metal en ese caso voy a usar deseo y me hace crítico no puede ser me hizo treinta y seis creo que aguanto una entonces voy a usar paz mental quizás entra la andor usted intimidación así el paz mental ya no voy a tener mucha suerte aunque obviamente ese crítico me desbalanceó un poquito bueno ya sabemos a quién vamos a meter aquí voy a seguir usando a drudygon para seguir descansando a andorús hace el terremoto tiene el smackdown así que es un poco ofensivo ese ese pokemon voy a guardarme un ratito a tornados voy a hacer mi vuelta no sé qué objeto será la verdad es que no lo sé es el terremoto ahora sí ya podemos empezar con vaporio vamos a ver aquí creo que escaldar lo mata usar rocas no sé hasta qué punto me hará falta drudygon entrame al metal en ese caso pues quiero ver qué va a hacer protección puño trueno quiero ver si es bandit voy a usar deseo quizás si hago la protección no es bandit y toma el montón de daño por dios esto es buenísimo terremoto obviamente y cambia a tapulele ¿por qué? quizás no pensó que era ofensivo a ver es espeso o es escar esta información muy importante si es era espeso entonces mejor para mí ahora alguien más rápido que yo solo dragapule ¿verdad? solamente dragapule lamentablemente no pudiera cambiar para ver si ese dragapule es espeso uh katana a ver es más rápido que yo así que creo que Melmetal aguantable desarmé no me hace nada y ahora creo que voy a ir con el movimiento de acero quiero ver si esa cosa tiene que ser así que tiene que cambiar dragapule te vas muy bien si esa cosa es Van de entonces tornados le gana en velocidad creo que sí a ver tornados te tiene 121 katana tiene 120 si le gana vamos a sacrificar a Garchomp terremoto ahora mi pregunta es necesito reservarme a tornados para captar hiracha aguanta un terremoto esta cosa no lo sé la verdad es que no lo sé ya vimos que no es Van así que creo que voy a intentar con Vaporeon obviamente voy a hacer protección primero ahí está recuperamos cuida puño freno y creo que aguanto si aguantamos una ay Dios Dios bien Vaporeon bien obviamente va a meter a Kartano una vez más y quiero ver qué piensa hacer Pitini de una vez ¿Qué piensa hacer? tengo que atacarlo una vez uy basta fuerza en serio me hizo 24 no me mata ¿qué será? ¿era Spitz? ¿era Spitz? ¿con Tapulele basta fuerza? que genial B B de fuego no me mata porque Vaporeon tiene casi 120 de HP no miento ¿cuánto tiene de HP Vaporeon? tiene tiene 130 de HP imagínense eso vamos a ver en qué se va a encerrar este sujeto ahí está Espada Santa creo que así se llama ¿no? Espada Santa vamos a ver Tornados ahí está poco efectivo 22 y se daña con el casco dentado así que venimos aquí con Vendaval y nosotros le ganamos y esto bueno ya tenemos una victoria chicos seguimos a ver qué tal nos va en la ladder de Overtures perdonen que no esté tan así animado o tan exaltado cuando estoy jugando a veces me pongo así de serio uy un Stilix por Dios qué sorpresa ahora no nos dejemos engañar veamos lo que tenemos aquí repasemos los datos de Stilix viéndolo así diría yo que es el líder porque mete rocas ¿no? Acero tierra defensa de 200 y vida de 75 tiene posiblemente Sturby ¿cómo se llama esa habilidad? Viendo que es así la cosa quizás me gustaría empezar con drudigo porque si mete rocasel empieza con tapucoco esto si me pone en desventaja no pensé yo que iba empezar de esa manera en ese caso voy a ver con firachi ¿qué piensa hacer? ajá iba de un solo con brillo mágico entonces acá vengo yo y quizás voy a jugarme al trueno Stilix de una vez muy bien ahora sí metemos rocas para intentar controlar a ese tapucoco y miren esto chicos aligerar no me lo puedo creer bueno creo que vamos a paralizar esta cosa quizás tierra viva chicos uso tierra viva vieron eso bueno en ese caso no sé este ya es muy extraño creo que voy a guardar a drudigon para después por si las dudas así que voy a usar a vaporion se paraliza normal creo que voy a usar el deseo por si las dudas entra tapucoco y creo que voy a usar el deseo con hirachi volteo cambio no hay problema tengo la valla y me recupero con el deseo mientras actos esta cosa no me mata verdad o si no no me mata uy se actó fuera un dolor de cabeza menos ese clefable me preocupa chicos dragapul entra y no sé qué va a ser esta cosa tiene que ser espejo algo por el estilo me sirve para algo vaporio creo que no solo para pasar deseos voy a meter a vaporio para ver que tiene un gran dragón en ese caso pues vamos con el metal saco flechas bien menos mal no me quemó menos mal no me quemó vamos ahora pues vamos a ver aquí creo que me sirve todavía gacho enfrente de ese slow que galar así que creo que me lo voy a reservar porque cambio no me mata y steel etc voy a meter a vaporio una vez más paralizado deseo poder natural entonces si es especial esta cosa en ese caso en ese caso si 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 primero nos vamos a recuperar quizás esperando que pase el turno del campo eléctrico se paraliza deseo una vez más poder natural 64 de vida así que pego fuerte y ahora vamos a escaldar para evitar problemas con esta cosa listo y se retira el muchacho bueno ni modo ahí estamos vamos por una más creo que hay tiempo para una más o dos más quizás dos más quizás bueno tenemos otro equipo por acá este más estándar que el anterior quizás tornado solo aguanta kartana entonces en este caso quizás voy a empezar otra vez con rudio ay dios empieza a garcha muy bien lo paralizamos tóxico no hay problema tendrá protección no lo sé vamos con garra dragón 46 es físico y tiene el mismo sentido no hay problema metemos rocas también nosotros terremoto todo creo que lo matamos creo que lo matamos creo que sí muy bien tres golpes con fragores camas como como es que se llama esta cosa no sé seguramente ahora viene urshifu entra landorus curioso en ese caso pues creo que voy a meter tornado a ver que tiene este muchachín de aquí pesarme pesco dentado me afectan las rocas a mí creo que no así que pues al vendaval con esta cosa 38 vida lo confundimos y se pega así mismo muy bien vendaval otra vez más cambio slowking hacemos vendaval hacemos desarme le quitamos las botas y de vuelta casi lo matamos y pues agua agua creo que voy a meter a vapor en ahorita usa premonición usamos deseo nosotros también se recupera ahora pues viene la premonición acá atacamos entonces voy a usar escaldar quizás intentamos quemar y lo quemamos teletransportación el premonición no funciona así que viene katana puede tener danza espada así que no quiero arriesgarme yo a que esta cosa no se abande saben ustedes entonces en ese caso creo que voy a meter a melmetal de una vez desarme no me hace nada vamos a ver si esta cosa es más redondo creo que si metalandorus se muere ahí está por lo menos ya pude ver que esa cosa no está ahora estoy intimidado eso no es bueno tornado usted es más rápido que esta cosa menos que es escar y como saber que es escar ahorita vamos con vapor en averiguarlo o la sombra esa cosa es escar no me hizo mucho daño así que creo que voy a hacer el deseo ahí está es escar es escar quiero ver una cosa no vapor es más rápido que esta cosa así que vamos a hacer viraje y voy a meter a tornados quizás si a lo mejor tornados es la respuesta que estoy buscando si quizás eso voy a hacer si es que me da miedo que me mate que me queme el metal ustedes entienden no tóxicos si a eso a eso está jugando este muchacho de aquí a eso está jugando este muchacho de aquí primero le hacemos daño por causar teletransportación obviamente y premonición ahora vamos con ir y vuelta que hace más daño todavía y no lo matamos no me lo puedo creer necesito saber esa cosa es bander eso creo que estoy 100% seguro creo que estoy 100% seguro que esa cosa es band ahí está espada santa no me hace nada el protección no funciona con la premonición vaya cosas en ese caso pues creo que aquí empiezo yo a usar si es que saco ser bander no me conviene a santa crítico por dios crítico vendaval pegale pegale vendaval pegale tiene poco vida bien ahí ahí estamos cargando afuera obviamente la cefalun entra aquí no ahí está la cefalun es escape así que no le voy a dar el gusto no va a usar fuego fantasma soy más rápido que esta cosa así que creo que puedo sacrificar ya no aporio me puede servir con con inmunidad a agua es cierto entonces creo que mi jugada aquí realmente es con melmetal sacrificar a melmetal y usar la velocidad o la sombra ajá esta cosa es scar dijimos verdad entonces creo que aguanto un poquito apuro quizás no quizás no 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 lo aguanto si es scar y pensaba que lo aguantaba apuro pero no bueno nos vamos a buscar otra pelea vamos a ver aquí tenemos un equipo standard por acá así que necesitamos rocas porque ese rotón puede ser muy molesto saben así que creo que lo primero lo primero sería meter a drudigun quizás porque ese ferrotor va a entrar de primero y entra un shift y de vuelta quizás voy a meter rocas obviamente y de vuelta muy bien campeón muy bien metemos rocas obviamente venimos aquí y pues hacemos el deslumbrar terremoto nos mata y ahí está el andoros paralizado metemos a vaporio paralizado muy bien hacemos el deseo nos intoxica hacemos aquí el viraje y metemos a drudigun una vez más y de vuelta ay que felicidad ay que felicidad que ha ganado y de vuelta ganiendo casco y todo esto entra Tapu Lele a ver si es Espet o no bueno ya tenemos el seguro de vida aquí contra Tapu Lele ahí está Psíquico y ahora que hago yo quizás Psicocardo entra Rotor uy esto le va a doler uff jejeje a ver electricidad fuego sí 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 despejar creo que voy a usar el despejar chicos no lo voy a dejar si despeja se muere uy entra Ferrotor tengo dicha y tengo trueno si le pego se paraliza verdad me siento muy tentado me siento muy tentado pero no creo que no vale la pena creo que voy a seguir aprovechando drudigun ahí está puño fuego ahí está 45 de daño hacemos daño obviamente onda trueno pues venga landor usted otra vez Vaporeon la misma cosa deseo despejar vaya cosas viraje terremoto cuánto me hizo 37 de daño en ese caso pues voy a meter a tornados tóxico muy bien hecho el naval y vuelta casco del daño ay me muero me muero me muero ya sabemos qué hacer aquí obviamente Hirachi siempre es nuestra segura debilidad está siendo muy molesto este ferrotón saben bueno entonces uso deseo frenadoras y metemos a a drudigun rocas pues yo también puedo meter rocas amigo mío onda trueno y hacemos deslumbran y seguimos metiendo a pirachi ahí está será será que le pegamos voy a usar el deseo por las dudas lanzallamas muy bien y ahora más mental remunición muy bien cinco cargos cinco cargos lanzallamas no les parece genial el sprite de slowkin en quinta generación supuestamente no esperaba despejar en andoro si tiene ese roto y se acaba de rendir el muchacho así que muy bien muy bien seguimos continuamos muchachos les recuerdo de que el video entero es de casi una hora pero yo lo resumo quizá en media hora o en 40 minutos dependiendo que también quede la cosa muy bien aquí tengo problemas porque está aquí night obviamente quizá voy a empezar con el metal porque no quiero que me barra el equipo ya metemos el cronómetro y pues night a ver como nos va pues no lo retira menos mal no nos quemamos le hice 20 no se que hacer chicos no se que hacer necesito el metal para deshacerme de night respiro eso no me lo esperaba respiro cosas no bueno en ese caso creo que creo que voy a hacer deslumbrar con volcarona si si no vamos a seguir la misma cosa ahí te dice a Lola entra ya estamos aquí metemos a tornado para hacer el despejar ahí está el vela aurora despejamos no me mate muy bien así metemos a melmetal juego sucio eso no me lo esperaba ahora venimos acá y creo que voy a meter a tornados ahí está volcarona muy bien obviamente voy a hacer vendaval me interesa Lola lo que quiero es aprovechar la regeneración de tornados creo que pudiera tener una pequeña esperanza si hago esto si hago esto volcaronista solo tiene fuego si tiene respiro así que no me engaña zumbido ya lo paralizamos ahora sí acá no tiene tiene zumbido y tiene fuego en ese caso que resiste bicho es resistido por hada lucha fuego volador fantasma y veneno bueno me la juego soy más rápido con tornados si se supone que si tiene miedo y me congela no me lo puedo creer no me lo puedo creer me congela no me lo puedo creer ay dios mio que barbaridad bueno esta cosa creo que me gana si lo hago así ok no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me vas a ganar 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 Entra que el Fable Le quitamos la valla Menos mal Y en este punto Me conviene mantener las rocas Por Weeval En este caso Pues creo que primero voy a presionar Con Vendaval 37 daño Lo confundimos Se pega a sí mismo, muy bien Otro Vendaval Y de vuelta Y metemos a Melmetal Paralizado, muy bien Entonces venimos aquí Creo que vamos a hacer terremoto Perrotorex Exactamente lo que yo quería 25 y ahora Fuerza Bruta Casi lo matamos Me hago daño con la punta de cero Me paraliza Cosa que me parece muy extraña Ahora Fuerza Bruta obviamente Espero atinar esta vez Ahí está Pero tan fuera Ese Weeval es el gran problema que tengo Y entra Ushifu ¿A cuánto está Tornado? Eso no está ahí Bueno, creo que llegó la hora De usar a Druidon Vamos Cajarro Se bajan las defensas 12 de daño Ay, sí Ya no tengo el casco Es cierto Entonces Vamos con deslumbrar Supongo que yo Tengo una pequeña esperanza No puede ser Ese Weeval es mi gran problema Entra Landorus por última vez Quiero ver si puedo hacer algo Quiero ver si puedo hacer algo Espero poder No Tiene canto helado Se Weeval No serviría absolutamente nada Si, ese es el problema Pues sí No tengo nada más que hacer Uhhh Menos mal Esa no obviamente Entra Weeval es Botas No es Banded Eso me da una pequeña esperanza Y de vuelta Triple Axel Y pégalas Sí Era mi única esperanza Terremoto Pensaba que iba a pegar dos Uy No puede ser Perdí por poquito Ay Dios mío Bueno Estuvo buena Estuvo buena la cosa Tenía que haber metido primero a Garchon Esa era la cosa Bueno Es una lástima Seguimos acá Y tenemos otra batalla Tenemos aquí a Landorus Y me llama mucho la atención Esa Blaziker No sé hasta qué punto Me conviene Empezar con Druddigon Aunque ese Landorus no sé si va a ser el líder O no Pero quizás Me conviene meter rocas Así que ni modo Druddigon como siempre El líder Entra Tapufini Creo que voy a entrar Con Vakorion A ver qué es lo que Tiene planeado hacer Fuerza Lunar Hacemos Deseo Entra Corbin ¿Qué está planeando hacer? Escaldear Y de vuelta ¿Qué será ahora? A ver Me imagino un Corpulencia Corpulencia sería lo peor Así que por eso no quiero hacer Protección ahorita mismo Bueno Bueno supongo que El desarme Aunque sea Se va a hacer daño Al mismo Uh Hago Cajarro Se baja las defensas Y 12 Y 17 Muy bien Soy más rápido que él No No lo soy Así que Creo que voy a usar Las espadas No sé si mataré Así Bueno Entra el Andorus Si es el defensivo Apenas le hago 7 Con cada golpe Al menos algo es algo Así que creo que Ahora si voy a meter A Drudigo Terremoto No me hace mucho Voy a meter rocas Ya Meto rocas Si meto rocas Desarme Se pega Y ahora si Ya están las rocas A ver si puedo Paralizarlo Ahí está Mete rocas Y ahora si Carna dragón Se paraliza Seguimos Y devuelto Se sigue haciendo daño Aún sobrevive A una entrada Creo yo No puedo dejar Que se postee Así que Deslumbrar Muy bien Creo que Y esfera Si tornados Tendría Que poder Con esta Cosa Venda Vale Joder Y la falla Ay Dios Mío Me venga Vapore Puñetrueno Sigue haciendo daño 1555 Voy a tener Danza Espada Protección No sé Si este punto Me sirva Agacho Quizás No Este punto Tengo que hacer Tengo que hacer Tiempo remoto Estoy obligado A eso Y aquí Creo que es Donde entra Melmetal A menos Que entre El Andoros Si Voy a Meter A Melmetal Esperando Que no entre El Andoros Entra Dragapul Muy bien Como las sombras Soy chaleco Adiós Dragapul Menos No Mi esperanza De batir Ese Corbin Es Es Hirachi Con paz Mental Y con Trueno Siempre Y cuando Ese bendito Ser ahora Se muera Esa es Mi única Esperanza Ahorita Mismo Entra Corbin Knight Obviamente Ya sabemos Por qué Quizás Intente Hacerme La canada Con Ser ahora Así Que En ese Caso Creo Que voy a Meter A Tornados Que Tornados Creo Que ya No me sirve De mucho Ahorita Mismo Plancha Corporal Vaya Sorpresa Nunca Me lo había Imaginado Entonces Parece Que no Es Mucha Amenaza Corbin Knight Lancha Corporal Hacemos El Deseo Ir Y Vuelta Entra Tapo Fin Muy Bien Que Venga Que Venga Paz Mental A menos Que sea Rápido Y use Moffa Bien Será que Lo puedo Paralizar Uy Bien Muy bien Girachi Ahora Ahora si Cocarga Obviamente Cambiemos Cambiemos No hay problema Ahora soy Scar Ahora creo que soy Más rápido Que ser ahora Y obviamente Y obviamente Que es el Andorrus Y si Se rindió Se rindió Se rindió 5 minutos 5 minutos Ya recortado Seguramente Van a ser Como 30 minutos 40 minutos Más o menos Por ahí Así que Ese era el equipo Muchachos Ese era el equipo Sencillamente Sencillamente Se basa En deseo Y en Daño Colateral Por casco dentado Y piel Tosca La pareja De Drudigon Y de Garchomp El detalle Está en que Deseo Recordemos Que Toma La mitad De vida Del Pokémon Que lo usa En este caso Hirachi Tiene 100 De base Entonces Son 341 Más o menos Son como 180 puntos De vida Que pasan Al siguiente En el caso De Hirachi No aprovecha Todo ese deseo Porque Necesitaba Que Que tuviera Más Eps En defensa Por Tapulele Pero en el caso De Vaporeon Si la aprovecha 130 De base Y son 464 O sea Casi 220 Puntos De vida Para el que Al que Le pase El deseo Entonces Esa es la idea General del equipo Obviamente Tiene sus debilidades Ya vieron Que soy un poco Débil A Blasefalón Ya sea Scarf O Spets También soy Débil Ante Equipos De Equipos De Clima Así como Lluvia O Granizo Soy muy débil A ellos Pero Al menos Para divertirse Estuvo bueno La probadita El equipo Así que Ya saben Chicos Si tienen Algún equipo Que quieran Pasarme Pues Me lo pueden Dejar En los comentarios De preferencia Dejarme El enlace Del pokepaste Para no hacer Mucho espacio Y pues Para lo que Me decía Mokip Del equipo Que me pasó Ya te lo dije Mira el video De Lord En mí Porque me parece Que ese Swamper Se parece Muchísimo Pero está Muy bien Tu equipo Me parece Muy bien Así que Hasta aquí Llegamos Muchachos Gracias por Que hace Hasta el final Y que Dios Les bendiga Tienes 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 Tienes